Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestra consulta con el pediatra. Nos acompaña mi buen amigo, el doctor José Francisco Recoa, médico pediatra. Bienvenido. Pepe Diatra Aslamar. ¿Cómo estás, mi querido Tomi? Muchas gracias, Pepe, por estar acá. A ti, por estar. Y hoy día tenemos un tema que es motivo de discusión en muchos casos, que se trata de la primera comida. Mira, como ya hemos dicho y en múltiples oportunidades, la primera comida del bebé es la leche materna. Exacto. Yo iba a decir eso, la primera comida sólida no es lo mismo que la primera comida. La primera comida, ¿no es cierto? Correcto, claro. Ok, pero la primera comida es la leche materna y debería ser por lo menos de seis meses. Exclusivamente. Exclusivamente. Leche materna, seis meses. Leche materna, seis meses en comida exclusiva. Así es. Entonces, lactancia materna exclusiva, seis meses. Seis meses. Puede ser más. En nuestro país, además, a veces se va hasta los nueve meses. A ver, la lactancia materna, de acuerdo a definición de la Organización Mundial de la Salud, es seis meses solamente leche materna. A partir de los seis meses, la alimentación complementaria, pero siempre leche materna, hasta los dos o más años, lo que la mamá y el niño acuerden. La Academia Americana de Pediatría dice exactamente lo mismo, pero no se va hasta los dos años, se va hasta el año de edad. O más, lo que la mamá y el niño acuerden. Porque en realidad, este es un acuerdo de partes. La mamá y el niño se ponen de acuerdo. Hay mamás que a los dos años quieren seguir dando lactar, hay niños que no tienen ninguna intención en seguir lactando al año. O sea, de todo hay. Pero sí, la leche materna es por excelencia específica de cada especie, ¿no es cierto? O sea, los terneros tienen a su mamá las vaquitas, los perritos tienen a su mamá las perritas, los gatos las gatitas, los humanos tenemos a nuestras mamás. Lo que hemos hecho nosotros es modificar esto un poco, ¿no? En favor del desarrollo de los niños, porque dar de lactar no es muy fácil para la mamá. Hay una serie de barreras que hasta ahora no han podido ser resueltas. A lo largo de las décadas, incluso se ha hasta legislado en contra de dar sustitutos o alternativas a la lactancia materna para promover la lactancia materna por cuestiones que no son meramente nutricionales, ¿no? Sino son cuestiones básicamente sociales y económicas, ¿no? Pero no se puede lograr que las mamás, todas las mamás que dan a luz, en algún momento pues laten, ¿no? Es muy difícil. Es difícil, me imagino. Para otras es facilísimo. Para la especie humana en realidad tampoco ha sido un problema. Siete millones de años de evolución lactando en nuestras mamás, ¿por qué ahora se convierte en algo más difícil? Hay muchos estudios que dan explicación de ello también. De acuerdo. Ahora, vamos a hablar de la primera comida sólida, que es lo que se llama en medicina la ablactancia, ¿no? Ahora se le llama alimentación complementaria. Perfecto. Sí, bueno, la verdad que los términos pueden ir y venir y muchas veces pueden confundir, ¿no? Antes decíamos pulmonía, ahora decimos neumonía, ¿no? Y podríamos enumerar una lista así, yo creo que eso es para importantearnos. De acuerdo. Eso responde nada. Porque no ayuda, pues confunde más. Si ya los términos médicos son confusos... La primera comida suplementaria. Ya. Ok. Sí, la primera comida sólida. Sólida. Vamos a ver, hay un montón de premisas. Así como con el esto de la marcha y qué sé yo, hay un montón de mitos, hay un montón de paradigmas que hay que romper, ¿no es cierto? Mi hijo no come. Esa es la consulta más común, ¿no? Así como no duerme, él no come. Y no es cierto. Los niños, el ser humano autorregula el apetito. El ser humano sabe muy bien qué comer y qué no comer. Y cuando es pequeñito, tiene ciertas capacidades que le permiten aceptar un tipo de alimento, la leche por ejemplo, y luego cuando tú empiezas a darle de comer a un niño, que es entre los cuatro y los seis meses en realidad, nunca antes de los cuatro y nunca después de los seis, lo que tienen que saber los papás es que el niño no va a comer porque, ¡ay! sintió el olor del purecito de papa con zapallo, porque la verdad es que es lo más insulso que hay, porque no tiene sal, ¿no es cierto? Y el higadito, ¡ay qué rico! El chiquito está pensando, diez, seis meses y está pensando en su higadito. No, no, no. El niño va a comer porque primero necesita comer. Segundo, porque se va a ir haciendo poco a poco amigo de su comida. Por eso es que hay ciertas reglas de juego que para mí son inquebrantables. Quien tiene que dar de comer el primer bocado sólido a un niño es la mamá. Porque hay confianza, hay vínculo. Pues si voy yo a darle comer a mi paciente la primera vez, llora con el miedo que me debe tener el pobre criatura. Quien tiene que hacerlo es la mamá, porque además es un acto vinculado en el afecto. Entonces la mamá le va a ir dando su papilla en un momento en el que el niño esté en condiciones de comer. Como digo, puede ser entre los cuatro y los seis meses. Y puede comer de todo en la medida que esté sancochado, que esté limpio, que no tenga sal, ¿no es cierto? Y contenga pues los principales nutrientes, sus carbohidratos, sus grasas, el hierro es muy importante a esa edad, sobre todo si toma solamente leche materna. Entonces todas estas cosas no son una complicación. Las mamás saben qué y los niños le meten la mano a la puerta de la mamá y también comen. De acuerdo. Así empieza, ahí mete la mano a su comidita y se la mete a la boca y ya está. Hay productos que vienen preparados. Sí, bastante buenos. Bastante buenos. Sí. Por ejemplo, y además del otro día... Satanizados, ¿ah? Sí. Satanizados. Que en realidad vienen a ser purecitos bastante inocuos y además una dieta muy buena para aquella persona que está en el mal del estómago, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho producto envasado que pueda que solucione el momento, la prisa y la urgencia, ¿no? Como yo siempre digo, no puedes construir la dieta de un niño en base a productos exclusivamente envasados. Lógico. Si vas a hacerle un puré de verduras, si por algún motivo te agarró la hora, no llegaste, qué sé yo, cómprate, es bastante bueno, bastante seguro. Además, esto tiene mucho menos posibilidad de contaminación que lo que tú puedas preparar en casa, pero no es aquello con lo que tú como pediatra recomiendas para que lo coman todos los días. Pero sí son buenos. Licuado, apurezado, pedacitos, cortes, cortadito con cuchillo. El baby ledwenny, que le tiene que dar el costillar ahí con su carapulcra y que el niño coma. Que suena muy bonito, muy simpático y todo, y que de hecho de alguna manera refleja cómo hemos venido comiendo los seres humanos a lo largo de nuestra evolución. Yo creo que lo que hay que entender es que eso es un acto sensorial. La cavidad oral no sirve solamente porque tiene dientes, o sea, la cavidad oral sirve para respirar, sirve para comer, sirve para algo que es súper importante, que es hablar. Tiene lengua, tiene músculos, tiene saliva, tiene dientes, tiene la mucosa oral, entonces, y tiene una gran cantidad, sobre todo en la lengua, de determinaciones nerviosas sensoriales. El gusto y el olfato están concentrados entre la nariz y la cavidad bucal. Entonces, la forma más efectiva es aquella en la que tu bebito se vaya haciendo más rápidamente amigo de la comidita que le das en la medida en la que tu mamá le des a tu bebito su comidita. Y le dice, ay, qué lindo mi gordito, y me abre la boca y de repente te encuentras con uno que es así tan... ¡Rebeldón! Sí, o tan desganado como la mamá o como el papá de pequeñito, porque también eso se herida, pues. Pero tienes que insistir. Cuando un niño rechaza la comida o rechaza un sabor, porque te pone una carita rara que además son muy tiernas, la carita de los chiquitos. Tienes que insistir varias veces en lo mismo para generar una adaptación sensorial a ese nuevo sabor, a esa nueva textura, temperatura, olor, incluso hasta el color. Entonces, es una experiencia sensorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!